Tenemos una audiencia sobre la situación de la justicia y las personas defensoras de derechos humanos en Honduras. Yo soy James Caballaro, presidente de la Comisión, también relator para Honduras. En la mesa conmigo está el comisionado, decano de la Comisión, expresidente comisionado José de Jesús Oroco Enríquez, que es también el relator para los derechos de las defensores y defensores de los derechos humanos. Está aquí también la comisionada Esmeralda Rosemena de Troitinho, el relator para la niñez. Entiendo que se incorpora el comisionado Enrique Gil Botero, pero como queremos mantener los horarios, vamos a dar inicio a la audiencia. Ha sido solicitada la audiencia por diversas entidades, FDH, OMCT, COFADE, CEPRODEC. Hay seis personas representantes de los peticionarios en la mesa, entre las cuales está la señora Natalia Chaisa, de FDH, y el señor Miguel Sumala-Cárregui, de la OMCT de Bélgica. Tenemos una distinguida delegación en representación del ilustre Estado hondureño, con el señor embajador, con el señor procurador Alvarenga y otros integrantes. Quisiera pedir que al hacer uso de la palabra, que cada persona se identifique, es importante para el acta. Y hay que apretar el botoncito al comenzar a hablar, y le ruego que apriete el botón, porque está prendido su micrófono. Ese también, el suyo también. Ahí, rojo es para hablar. Entonces, si está rojo, sí. Ahora está bien. Al inicio y al fin hay que apretar el botón. Cuando hay dos micrófonos en operación, provoca ruido y complica para el equipo de interpretación. Bueno, que no tenemos que todos estemos hablando, Cateciana. Pero bueno, con eso comenzamos, ofrecemos la palabra a los peticionarios por un periodo de hasta 20 minutos. Les voy a indicar cuando tienen cinco, tres y un minuto, igual, para el Estado. Buenos días. Buenos días. Soy Natalia Yaya, de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Me encuentro en la mesa, junto con tres organizaciones internacionales que van a presentarse. Respetados comisionados, autoridades del Estado, agradecemos a la comisión por la concesión de esta audiencia. El informe de la CIDH, publicado en diciembre de 2015, fue una importante y seria alerta sobre la grave situación de derechos humanos en Honduras. Semanas después, fue asesinada la defensora Berta Cáceres. Esto en un contexto de defensa del territorio y de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, violentados por la inestabilidad política y social generada desde el golpe de Estado en 2009 y el desarrollo de una política económica extractivista en Honduras. Este contexto es una de las razones estructurales del aumento de los ataques contra los defensores, así como el desconocimiento de los derechos que protegen. Honduras es el país más peligroso para los defensores y defensoras de derechos humanos en proporción con su población, con una cifra de 111 defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente asesinados entre 2002 y 2014, según las cifras de Global Witness, y la mayoría de estos casos se encuentran en la impunidad. Aparte de los asesinatos, otro fenómeno en aumento es el uso indebido del derecho penal para criminalizar a los defensores de derechos humanos en represalia a la labor que desempeñan, en donde además de generar la paralización de su trabajo y su estigmatización, se vulnera su derecho al debido proceso mediante procesos penales sin mayor fundamento jurídico, de larga duración y con medidas cautelares que limitan el ejercicio de los derechos de manera desproporcionada. Este fenómeno, junto con el de la impunidad de los asesinatos de defensores, es el que será tratado por mis colegas a continuación con los casos concretos del Bajo Aguán, de los defensores de Milpa y de los defensores LGTBI, donde se verá que aunque se tratan de situaciones diferentes, los patrones son los mismos. En esta audiencia queremos mostrar que hay un trato diferenciado de la justicia frente a los defensores de derechos humanos en Honduras, dependiendo si son acusados o acusadores, y si los denunciantes o denunciados son los grandes poderes económicos en el país. Salta a la vista la diferencia entre los numerosos casos de criminalización de las personas defensoras y la falta de acción e impunidad casi total en casos de asesinatos y ataques graves contra los mismos. Pero claro está, esta situación no es sólo responsabilidad de la administración de justicia. El Estado en general no aplica las políticas públicas necesarias ni protege a los defensores como es debido. En promedio, desde 2004, un defensor de derechos humanos con medidas cautelares de la CIDH es asesinado cada año en Honduras. Es también responsabilidad del Estado velar porque las autoridades judiciales tengan los recursos necesarios para ejercer su labor y por eso también haremos parte de nuestras preocupaciones frente al proyecto de código penal que actualmente está en trámite en el Congreso. Estas y otras preocupaciones están descritas y analizadas en el informe que hoy en el marco de esta audiencia las organizaciones publican que se llama Los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos entre la Espada y la Pared. Muy buen día. Gracias al Estado de Honduras, la representación aquí presente. Gracias a ustedes, miembros de la Comisión, y gracias a todos los compañeros que estamos acá. Nosotros ya, en mi caso particular, tenemos más casi de tres décadas de comparecer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para lograr el avance y el disfrute de nuestros derechos en Honduras, mi país. Desafortunadamente, tendremos que decir a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos que esos esfuerzos en el momento actual siguen más vulnerables que cuando iniciamos. Para COFADE es muy difícil dejar de hablar del contexto de lo que vivimos en la región y el abuso excesivo del sistema judicial para someter a la población a no hacer reclamaciones. Lo hemos visto con la gente que reclama derechos en el Valle de Siria. Han sido acusados indebidamente más de 17 ambientalistas en el Valle de Siria. Han sido criminalizados y judicializados más de 25 defensores y defensoras de derechos humanos en el Valle de Laguán. Han sido criminalizados y criminalizadas defensores y defensoras de derechos humanos de la comunidad de Zacate Grande. Nuestra ocupación es más que evidente cuando tenemos criminalizado y a un ciudadano que hace mucha fuerza, mucho trabajo en la comunidad de Zacate Grande como es el ciudadano Pedro Canales. Pero también debemos decir que reza nuestra preocupación en la actualidad por lo que le pudiese pasar a Isela Juárez, que hemos solicitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares a su favor. Ella vive en la comunidad del Bajo de Laguán, donde pareciera que por reclamar derechos sindicales se le está metiendo a la esclavitud total. Como castigo, ella tenía su trabajo de oficinista y la trasladaron a barrer la calle, ponerla más vulnerable. Hace dos días, ella fue sometida, fue atropellada y realmente está sufriendo mucho el día de hoy junto a su madre y no hay ninguna respuesta estatal. Y pese a que en el Bajo Aguán, después del asesinato del caso del abogado Antonio Trejo, que es el que nos va a ocupar en esta audiencia, son cuatro años, se creó la unidad de la UNVIVA para investigar los asesinatos ahí denunciados y hechos públicos, realmente no se ha habido ningún avance. Esos avances han fracasado, no tenemos ninguna respuesta de los avances investigativos en el caso del abogado Trejo. Él fue asesinado el 21 de agosto del 2012 y luego de haber sido detenido junto a sus representados en una cita que tenía con el presidente de la corte en Honduras. Él fue detenido junto a una masa de campesinos y campesinas y acusado. Una semana después de haber sido liberado, él fue asesinado y luego fue asesinado su hermano que estaba en el Bajo Aguán, era luchador y su hermana Gloria Trejo no pudo estar presente en esta audiencia que era la que tenía que estar aquí para hablar y ahondar de la situación. Entonces, para nosotros tener que acudir aquí realmente no es lo deseable. Hace 30 años estábamos deseando que la situación de violaciones graves a derechos humanos como es la desaparición forzada, los crímenes de lesa humanidad pudieran dar respuesta, se pudiera dar respuesta en terreno. Pero yo aquí, aquí dejo porque tengo mucho que decir y debo darle la palabra a mis compañeros y compañeras. Gracias. Soy Donald Hernández del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario, CEPRODEC. Trabajamos en la zona suroccidental del país, específicamente en el Departamento de la Paz y uno de los principales problemas con que nos enfrentamos en estas comunidades indígenas y campesinas en el caso particular del movimiento indígena Lenka de la Paz Milpa es que hay un despojo del territorio provocado por decisiones de corporaciones municipales que violentando derechos preconcebidos por los consejos indígenas que tienen títulos de dominio colectivo a su favor han entregado títulos que les quitan sus derechos provocando con esto que terratenientes, políticos o empresarios extractivos con estos documentos de dudosa origen le lleven a presentar demandas por delitos de usurpación y delitos de sedición. El delito de sedición se está utilizando mucho por los operadores de justicia, en este caso quienes califican los delitos pues el delito de sedición no tiene la posibilidad de que nuestros líderes gocen de medidas cautelares o sustitutivas de prisión eso nos preocupa porque entre tanto con sólo la denuncia que se interponga determinando que hay delito de sedición este líder o esta líder son llevados presos y la resistencia en las comunidades baja dando lugar a que los proyectos que se implementen inconsultamente no tengan resistencia y puedan ser ejecutados de la forma en que los titulares de los mismos quieren muchos son los casos en que producto de las relaciones judiciales se les otorgan medidas sustitutivas de prisión las medidas sustitutivas de prisión nos están a las organizaciones nuestras generando mucha preocupación nuestros líderes y nuestras lideresas tienen que estar gastando demasiado se les obliga porque son delitos de baja cuantía cuatro o cinco años a estar firmando cada quince días o cada mes para una comunidad normal esto no pasaría más allá pero en las comunidades indígenas tienen que caminar seis, siete horas para poder llegar cada viernes a un juzgado de paz o a un juzgado de letras a poder estampar su firma ¿por cuánto tiempo? año y medio y dos años en nuestro caso en el departamento de la paz que estos ciudadanos están compareciendo ante las instancias judiciales que en algún momento desde el momento de la investigación aceleraron los procesos investigativos pero una vez que se estableció la audiencia inicial para pasar a la siguiente etapa tenemos ese tiempo dos, tres años de estar esperando la designación de una audiencia de un juicio oral y público fecha que no llega porque se juega al cansancio de nuestra gente se está mandando mensajes a los demás pobladores de que si se organizan y empiezan a defender sus territorios van a correr la suerte de los que ya están sufriendo esta situación esos son para nosotros los verdaderos detonantes de la criminalidad en los pueblos campesinos e indígenas es la forma en que se está como dije entregando los territorios violentando los derechos que ya estos tenían de sus títulos solicitamos entonces a la comisión que se inste al Estado de Honduras que se investigue en estas causas como alcalde de estos departamentos están entregando territorios que son del Estado en su mayor parte y que mediante dominios plenos se están entregando a particulares cuando esa decisión solo le corresponde al Instituto Nacional Agrario y en otros casos cuando ya se tienen títulos de dominio particular que son violentados muchas gracias Katia Ferrufino enlace de la Plataforma Internacional contra la Impunidad hemos expuesto ya los casos de criminalización de defensores de la tierra y el territorio entramos ahora a exponer el caso de defensores de la población LGTBI los dos grupos más vulnerables del país patrones similares se reproducen en este grupo de cada cinco personas LGTBI asesinadas en Centroamérica tres son de Honduras según el observatorio de la violencia de la red lésbica Catrachas desde 2009 hasta julio de 2016 se han registrado 224 muertes violentas de estas 129 fueron hombres homosexuales 18 lesbianas y 77 transexuales según la CIDH desde 2009 hasta 2014 se han ejecutado 168 crímenes de odio contra la comunidad LGTBI además de acciones de violencia intrafamiliar abuso de autoridad lesiones detenciones ilegales amenazas hostigamiento violaciones sexuales y asaltos se conoce también que en los centros penitenciarios del país existen casos extremos de violencia por falta de medidas diferenciadas para la población los principales agresores son por lo general policías municipales policías nacionales taxistas vecinos familiares clientes guardias de seguridad y personas desconocidas un elemento importante de señalar y resaltar es la violencia que afecta en forma particular a la comunidad transexual el informe que presentamos en esta audiencia documenta tres ejemplos de ataques contra integrantes de organizaciones que promueven los derechos humanos de la comunidad LGTBI primero la asociación arcoiris que ha presentado cifras alarmantes de ataques entre julio 2015 y enero 2016 entre estos amenazas actos de hostigamiento y finalmente se reporta el asesinato de varios de sus miembros y directivos un segundo caso tiene relación con la asociación de jóvenes en movimiento que ha tenido que enfrentar hostigamientos y amenazas de muerte contra sus integrantes incluyendo amenazas a través de su página web y robo material en sus instalaciones finalmente el caso de la desaparición y muerte cruel de René Martínez presidente de la comunidad LGTBI de San Pedro Sula todos estos casos presentan un alto nivel de impunidad PBI reportó que desde el 2009 a la fecha de todos los casos de muertes violentas solamente 33 han sido judicializados lo que da muestra clara del alto nivel de impunidad esta situación ha originado que la CIDH haya dictado medidas cautelares para varios miembros las cuales sin embargo tampoco ofrecen una garantía de protección los mecanismos legales para la protección de esta población son insuficientes voy a pasar la palabra colega soy María Gursia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos como la Comisión ha podido observar la continua criminalización de defensores de derechos humanos es la tipificación de delitos vagos ambiguos y de tendencia a criminalizar la crítica en agosto de 2015 el presidente del Poder Legislativo introdujo ante el Congreso Nacional un proyecto de decreto de nuevo Código Penal de Honduras que contiene más de 611 artículos en abril del 2016 la propuesta comenzó a ser discutida y a la fecha ha sido aprobada la parte general este proceso no ha contado con una socialización ni una transparencia no existe un diagnóstico basado en la realidad y en la evaluación pragmática de esta medida en lo posible de la eficacia de las decisiones de la política criminal del Estado las organizaciones sociales y de derechos humanos preocupadas por esta situación por esta falta de transparencia y por la falta de socialización del decreto se aglutinó en una plataforma de 70 organizaciones que se denomina articulación 611 esta plataforma ha hecho un análisis de la nueva propuesta de código penal que será entregada en su momento a la comisión y hemos observado que hay 35 artículos que involucionan los derechos humanos y la protección de esto porque no cuentan con una mirada del estándar internacional de los derechos humanos pero de estos 35 artículos nos preocupan 10 en particular de los cuales nos centraremos en tres por razones de tiempo y es el tema de la sedición las reuniones y manifestaciones ilícitas la asociación para delinquir también nos preocupa el atentado la punición de actos preparatorios la desobediencia desórdenes públicos la perturbación del orden y daños así como la asociación terrorista y penas accesorias como el retiro de la nacionalidad y la ciudadanía paso la palabra a nuestro compañero Miguel Miguel Martín suma la carga y la organización mundial contra la tortura muchas gracias a todos los compañeros y compañeras por sus intervenciones pero especialmente a los que vienen de Honduras y les agradezco por su valiente trabajo en un contexto en el que lamentablemente este trabajo tiene importantes riesgos personales y aquí quiero enviar un mensaje a la delegación del estado nos preocupan enormemente las declaraciones de autoridades hondureñas incluyendo al presidente en las que se criminaliza a los defensores y las organizaciones tratando de vincularlas con el crimen organizado acusándoles de protección del vandalismo o tildándolos de malos hondureños que denigran el país y distorsionan la realidad todas estas son afirmaciones textuales su credibilidad la credibilidad de su compromiso para la protección de los defensores y defensoras estarán entre dichos mientras no se dé una rectificación de estas irresponsables declaraciones que contribuyen a elevar aún más el riesgo de agresiones en contra de los defensores y hay que recordar que hay un promedio de un defensor asesinado cada mes desde mayo del 2015 es más medidas en la buena dirección como la ley de protección de defensores serán ineficaces mientras no se desarrolla una política sistemática de reconocimiento público al papel de los defensores ante la impunidad de las agresiones en contra de los defensores y defensoras lanzamos dos solicitudes al estado de Honduras en primer lugar que desarrolle un enfoque diferenciado en la investigación de los crímenes contra personas defensoras para garantizar que se producen investigaciones efectives un enfoque diferenciado que tenga en cuenta la categoría de defensores de la que forman parte y las particularidades que esto conlleva cuando son LGTBI o cuando defienden derechos relacionados con la tierra en segundo lugar nos preocupa que actores clave del sistema judicial hondureño no se encuentran en los lugares adecuados las fiscalías especiales como la de derechos humanos y la de etnias tienen que ser reforzadas pero además tienen que ser descentralizadas y acercadas al terreno donde más falta hacen mientras las personas defensoras tengan que desplazarse a Tebucigalpa el sistema no podrá ser efectivo en cuanto al tema de la criminalización queremos lanzar una recomendación a lo referente a la reforma del código penal instamos a los comisionados a que se comprometan a hacer un análisis técnico de la propuesta de reforma del código penal y que emitan recomendaciones que aseguren que se respeten los más altos estándares internacionales instamos al Estado de Honduras a que se comprometa aquí y ahora a hacer suya las conclusiones de este análisis como muestra de su seriedad en la lucha contra el uso indebido del derecho penal contra defensores y defensoras finalmente queríamos mencionar al señor Cavallaro como nuevo comisionado para Honduras que puede hacer una visita al país en Honduras para dar seguimiento a todas estas problemáticas muchas gracias muchas gracias señores y señoras comisionados muchas gracias al Estado de Honduras muchas gracias antes de pasar la palabra le hago saber que recibimos una invitación en la última sesión por parte del Estado hondureño para visitar el país pero con eso le ofrezco la palabra a la representación del Estado por 20 minutos gracias presidente estimados y respetados comisionados gracias a los peticionarios por permitirnos contestar a sus planteamientos y la representación del Estado lo hacemos de la siguiente manera es preciso destacar que esta comparecencia responde a la visión real que el Estado por medio del aparato de justicia como garante de las declaraciones contenidas en la constitución de la república es un instrumento que conforman nuestro derecho vigente enfrenta continuamente con la firma de voluntad de contribuir a afianzar una cultura de respeto a los derechos humanos en vista de lo expresado por los peticionarios en relación a los casos que vinculan a defensoras y defensores de derechos humanos no obstante que pueden surgir en el tratamiento de los mismos algunas dificultades que de alguna manera entorpecen el curso de los procesos que se están ventilando no se pueden emitir calificativos en el que lastimosamente se pretenda cuestionar al Estado manejando criterios relacionados con políticas que no son las usuales ni conforman lo que es la política nacional en materia de derechos humanos que como es de vuestro conocimiento ha sido recién aprobada por la Secretaría de Estado con competencia en esta materia de más está indicar que no ha sido política del Estado de Honduras en los últimos años la vulneración de derechos individuales de las personas y menos que exista alguna agenda que criminalice a los que actúan como defensores de estos derechos es así que nos hemos comprometido y en este momento reiteramos que el Estado de Honduras proseguirá en el cumplimiento de su compromiso de fortalecer todos aquellos mecanismos que se han creado con el propósito de promover y proteger estos derechos por consiguiente retomando lo peticionado por los solicitantes que han formulado los peticionantes con el objeto de que se realizara esta audiencia más que enfrascarlos en una discusión sobre lo que consideran patrones preocupantes será importante que se nos plantee concretamente a través de la CIDH o directamente los casos que a su juicio se tornan perjudiciales a los defensores de derechos humanos a efecto de proceder sin dilación a una investigación por parte de los operadores de justicia con la finalidad de superar cualquier dificultad en los casos señalados si existieren no se puede manejar imprecisamente la calificación de los casos por razones que no son concurrentes con la estricta aplicación de la justicia en el interés de configurar un ambiente de riesgo generalizado que impera en otros estados y en el nuestro a lo largo y ancho del continente y que afecta negativamente a la administración de justicia y el rol potencial de los que actúan como defensores de derechos humanos como es de nuestro conocimiento en este contexto el ministerio público a través de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en Honduras tiene como objetivo primordial la competencia para la investigación y ejercicio de la acción penal pública en todos aquellos casos que se verifique violaciones a los derechos humanos de las personas en todo el territorio nacional determinando como tales delitos los realizados por servidores funcionarios o empleados del Estado dentro de su estructura organizativa dicha Fiscalía cuenta con una sección especial de atención a defensores de derechos humanos la que tiene la responsabilidad de las investigaciones de cualquier delito cometido por servidores funcionarios y empleados públicos actuando en el ejercicio de sus funciones en las que figuren como víctimas los defensores de derechos humanos conforme a los estándares internacionales o personas reconocidas bajo tal título asimismo las denuncias relacionadas con la comunidad LGTBI son ventiladas en esta sección en los casos de muerte de personas de diversidad sexual la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida cuenta con la sección de muerte de personas pertenecientes a grupos sociales vulnerables en los cuales se incluye expresamente en cuanto al caso del abogado y defensor de derechos humanos Antonio Trejo muy bien lo han solicitado los peticionarios tanto él como los otros 25 defensores de derechos humanos y campesinos del Bajo Habán fueron declarados inocentes en el juicio que se ventiló y concluyó en junio del presente año al ser previamente acusados de manifestación ilícita y daños en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras de igual manera hemos lamentado su muerte y no se puede desconocer que el proceso de investigación que nos conducirá a su respectiva judicialización está por concluir y así dar con el castigo los responsables de tal hecho también debemos manifestar que el 15 de mayo del 2015 fue publicada y entró en vigencia la ley de protección de defensores de derechos humanos periodistas comunicadores sociales y operadores de justicia mediante el cual el Estado reconoce el derecho de toda persona individual o colectivamente a defender procurar promover proteger y realizar los derechos humanos así como la obligación estatal de respetar los derechos humanos de las y los defensores y prevenir de forma razonable las amenazas hostigamientos y agresiones que puedan generarse en su contra independientemente de que estas provengan de instituciones estatales o particulares aprobación del reglamento la aprobación y publicación en el diario oficial La Gaceta el 20 de agosto del 2016 del reglamento de la ley antes mencionada fue resultado de un proceso participativo en conjunto con la sociedad civil y la asistencia técnica del programa de apoyo a los derechos humanos de Honduras PAD de la Unión Europea de acuerdo a los estándares internacionales asimismo se realizó un diagnóstico en abril del 2016 con todos los actores del Consejo Nacional de Protección que sirvió para detectar necesidades de reglamentación y recoger las observaciones de la sociedad civil validación y aprobación del Consejo Nacional de Protección de los protocolos y metodologías de análisis de riesgo individual y colectivo en la sección en la sesión ordinaria del 19 de septiembre del 2016 el Consejo Nacional de Protección aprobó los procesos y procedimientos así como las metodologías de análisis de riesgo individual y colectivo que son utilizados para la atención de medidas de protección de las personas beneficiarias del Sistema Nacional de Protección en cumplimiento de la ley y el reglamento del Consejo Nacional de Protección en sesión ordinaria el 27 de octubre del 2016 aprobó el protocolo de transferencia de las medidas cautelares y provisionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que tiene como aspecto central la participación de los y las beneficiarias su voluntariedad en el proceso y escuchar sus observaciones y sugerencias en esta misma fecha el Consejo aprobó el manual de funciones donde se establecen los perfiles las funciones y la estructura operativa de la Dirección General del Sistema de Protección entre las más destacadas acciones emprendidas destacan la ejecución del convenio para la administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional capacitación y fortalecimiento institucional apertura de una línea telefónica para atención urgente de casos reubicación de personas beneficiarias con medidas de protección transferencia de medidas cautelares elaboración de convenios funcionamiento del Comité Técnico de Mecanismo de Protección mejora de la coordinación interinstitucional articulación en cooperación interinstitucional y elaboración de análisis de riesgo de manera particular existen relevancias en la construcción de espacios del Estado y sociedad civil entre estos debe destacarse la mesa de interlocución del gobierno organizaciones de derechos humanos instalada el primero de diciembre del 2016 concebida como un espacio de concertación entre el gobierno y las organizaciones de derechos humanos que la integran no sustituye ningún otro espacio de acuerdo que existe entre ellos sino más bien su propósito es ser un espacio de trabajo que ayude a mejorar la incidencia veeduría discusión sobre la política y el plan de derechos humanos en el país así como apoyar el mecanismo de protección de defensores y defensoras de los derechos humanos la conformación de esta mesa es producto de un esfuerzo participativo entre sus miembros está constituida por siete organizaciones que representan a 28 organizaciones de derechos humanos y siete entidades del gobierno desde la instalación de la mesa en septiembre de 2016 y a la fecha se han realizado cinco sesiones de trabajo avanzando hacia una agenda común de incidencia conocer mejor la fortaleza y necesidad entre los miembros así como ha sido un espacio rico en discusión donde se han plasmado abiertas y francamente las preocupaciones que actualmente atraviesa nuestro país en materia de respeto a los derechos humanos en cuanto al actual proceso legislativo de aprobación del nuevo código penal hasta la fecha solamente se ha aprobado la parte general del código está pendiente de discusión y aprobación de la parte especial que es donde existe la preocupación de los peticionarios por la tipificación de algunos delitos que en el proyecto sometido a discusión y aprobación recoge los estándares y los compromisos internacionales de los que Honduras forma parte dentro de los que podemos mencionar como el delito de tortura los delitos de discriminación los del femicidio los del genocidio están incorporados en la parte especial al igual que pueden hacerse los aportes respectivos de parte de las organizaciones peticionarias a través de la comisión de dictamen en el Congreso Nacional para poder adecuar los estándares internacionales algunos tipos penales que puedan surgir divergencias en la manera de que se pueda aprobar finalmente en el Congreso Nacional estamos en el tiempo oportuno y en el espacio con el espacio suficiente como para poder socializar y aportar a la discusión de esta normativa penal para poder incorporar algunas recomendaciones de parte de la sociedad civil que se puede hacerse a través de la comisión de dictamen del Congreso Nacional para abonar a la posición del Estado me acompaña aquí el abogado Roberto Ramos Bustos representante de la Corte Suprema de Justicia la doctora Ligia Pizzicali del Ministerio Público y como apoyo también aquí la directora del sistema de protección Nora Urbina y el embajador Germán García que conforman la delegación del Estado estamos abiertos a contestar interrogantes y a poder avanzar en este proceso de diálogo ante la posición o la petición que han hecho los miembros de las organizaciones que han sometido han pedido esta audiencia temática Bueno muchísimas gracias a las dos partes por las informaciones quisiera ofrecer la palabra primero al relator para los defensores y defensoras de los derechos humanos el comisionado y decano Orozco Gracias Gracias presidente me uno al agradecimiento a la digna representación de las organizaciones peticionarias y a la digna delegación del ilustre Estado de Honduras por sus respectivas presentaciones ciertamente recibimos con grave preocupación la información relacionada con la situación de riesgo de afectaciones a la vida e integridad y también la criminalización a la que se ve sometida las personas defensoras de derechos humanos que nos han señalado las organizaciones peticionarias y también apreciamos la información que por escrito nos están proporcionando ciertamente como sabemos este grado de impunidad que también se ha señalado y ahí yo pediría al Estado que si nos pudiera brindar información acerca de los avances en las investigaciones relacionadas para la identificación procesamiento y sanción de las personas responsables de haber cometido delitos en contra de personas defensoras de derechos humanos toda vez que el que persista la impunidad es uno de los también se implica un aliciente verdad de muy desafortunado para que se perpetúen las agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos de ahí que sea fundamental procesar sancionar a los responsables pero también identificar las fuentes de riesgo de donde provienen las agresiones porque si no estas también tienen se pueden replicar en el futuro de ahí que haya que erradicar esta situación y también tener presente que es de acuerdo con los estándares internacionales es obligatorio una entre las líneas de investigación que se realicen para con motivo de crímenes en contra de defensores que efectivamente se tenga en cuenta que una de ellas sean los intereses que se ven afectados por la labor de defensa de los derechos humanos que realizan precisamente los defensores y por otra parte también nota el uso indebido del derecho penal la comisión interamericana lo ha señalado tanto en su informe derivado de la visita in loco como en el informe de criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos este uso indebido se han señalado algunos tipos penales yo agradecería que también nos si ya está por acá por escrito y si no nos brinden información precisa perdón por lo extendido de mi intervención presidente pero pero si es fundamental que nos hagan llegar esta información la la delegación del estado pide casos específicos yo agradecería que también existen estos casos que también nos lo compartan esta información y esta disposición de atender la realizar una investigación con la debida diligencia que también compartan esta información con la comisión para darle seguimiento y por último es sólo lo relativo a que el que esté en proceso legislativo una reforma al código penal ciertamente constituye una oportunidad hemos visto con preocupación algunos tipos penales que adolecen de cierta vallidad ambigüedad o imprecisión que han sido utilizados para criminalizar a defensoras y defensores de derechos humanos de ahí que se pueda aprovechar este proceso para corregir esta situación invitaría también entonces al estado y que nos señalan que de manera precisa también digan qué tipos penales consideran que adolecen de esta situación para que se pudiera corregir en el proceso de reforma gracias presidente muchísimas gracias comisionado Oroco por las precisiones y preguntas antes de hacer hacerles algunas preguntas que tengo como en mi condición de redactor para Honduras pregunto si mis colegas tienen preguntas o si perfecto entonces hay algunas preguntas relacionadas con el uso de figuras penales en contra de los defensores y las defensoras específicamente lo de sedición entiendo que es cierto que basta la acusación de sedición para que sea decretada la prisión preventiva es decir una preocupación nuestra en el informe que publicamos después de la visita en 2014 fue el decreto 65 2013 que tiene un litau de 21 delitos que no permitirían una medida alternativa a la prisión preventiva lo que viola la normativa interamericana entonces pregunto específicamente por el caso de sedición pero los representantes de la asociación civil han citado otras figuras otros delitos que han sido usados en varios casos para de hecho provocar la prisión preventiva de una defensora o un defensor yo por ser relator de la relatoría de los derechos de las personas privadas de libertad me preocupa la aplicación de ese tipo de norma para cualquier persona la falta de la posibilidad de una medida alternativa a la prisión pero quisiera saber específicamente y ahí va a la segunda pregunta relacionada con la primera y relacionada con lo que ha levantado el comisionado Orozco que es el proceso de reforma del código penal si entendí bien señor procurador albarenga usted ha dicho que todavía hay tiempo para analizar nos gustaría en la comisión poder analizar la propuesta de código a la luz de la normativa interamericana para ver donde hay diferencias y donde habría la posibilidad de hacer cambios ese lo del decreto 65 2013 me preocupa como de la RPPL pero habrá me imagino otros temas ahí en ese sentido quisiera colocar manifestar el interés de la comisión de dialogar con la sociedad civil y con el etavo en ese objetivo de buscar cómo en ese proceso de reforma adecuar las normas a las obligaciones internacionales entonces esas son las preguntas que tenemos quisiera ofrecer y tenemos un tiempo nueve minutos a cada parte para hacer sus comentarios respuestas y observaciones por favor con la palabra los y las peticionarias muchas gracias por las preguntas y las intervenciones nos preguntaba el estado por casos individuales en el informe que estamos presentando el día de hoy tenemos los nombres las fechas de asesinato de las 16 personas que han sido asesinadas desde mayo del 2015 insisto que es una persona por cada mes por eso es que nuestra intervención nos ha centrado mucho en patrones y no únicamente en casos individuales porque estamos hablando de unas estadísticas muy preocupantes y entonces tenemos que ir un poco más allá de un caso concreto de la impunidad de un caso concreto y ver las cosas en perspectiva de la misma manera nos felicitamos porque haya habido la absolución de los 25 compañeros del Baja One pero hay que recordar que estuvieron casi cuatro años enfrentados a un proceso de criminalización que impidió que siguieran haciendo sus tareas de promoción de los derechos humanos y que sus esfuerzos se centraran en defenderse y no en promover derechos humanos eso es un tema estructural que ocurre en todos los casos de criminalización y por eso vamos a los patrones y no nos quedamos únicamente en los casos individuales para el tema del código penal pasé la palabra a las compañeras hondureñas pero quería también lanzar una pregunta concreta es verdad que se ha aprobado la ley de protección de defensores es verdad que hay pasos en la buena dirección pero hay elementos muy preocupantes estructurales y quería volver al tema de las declaraciones públicas en un contexto en el que los defensores están siendo asesinados nos parece muy preocupante que las autoridades estén contribuyendo a deslegitimar la labor de los defensores aumentando su riesgo y su vulnerabilidad querría preguntar si hay algún tipo de plan de medida que se esté contemplando para intentar contribuir al revés a frenar los riesgos que están enfrentándose y a quitar la carga y a quitar la vulnerabilidad que están enfrentando le paso la palabra a las compañeras en relación al código penal las organizaciones de la sociedad civil hemos estado solicitando una reunión con la comisión de dictamen desde agosto de este año y no fuimos no hemos sido recibidos por esa comisión de dictamen fuimos recibidos por la gerente legislativa del congreso pero solo a petición de la secretaría de derechos humanos o sea las peticiones formuladas desde las organizaciones de sociedad civil no son atendidas y no podemos aportar nuestras observaciones si no es con la comisión de dictamen que es la que al final decide es en el congreso de nada no sirve que se lo mandemos a la secretaría de derechos humanos si no es la comisión que lo va a ver nosotros estamos altamente preocupados porque como ya dijimos son 35 artículos los que involucionan derechos y más preocupantes todavía aparte de la sedición que solo en el 2016 ha sido aplicada a 69 personas que defienden derechos eso es altamente grave considerando los años anteriores que también ha sido aplicado además nos preocupa el tema de las usurpaciones que es un delito que está contenido en el nuevo código penal que agrava la pena y involuciona o limita el trabajo de los defensores de derechos humanos o sea incluso hasta hemos llegado a decir mejor quedémonos con la tipificación del actual código o sea que ya sabemos que es mala pero además se agrava el tema del terrorismo del financiamiento del terrorismo y eso también es preocupante porque contribuye a limitar los aportes que la cooperación internacional pueda proporcionar a las organizaciones defensoras de derechos humanos porque también las criminaliza de igual manera nosotros creemos que el estado nos está diciendo que están abiertos a escuchar nuestras propuestas pero eso no es suficiente no es suficiente con que nos mencionen aquí que están abiertos es necesario que se genere un mecanismo que garanticen que las organizaciones podemos hacer esos aportes también es importante que nos den informe porque generalmente no nos dan informe de qué están haciendo con relación a las investigaciones y eso es preocupante porque hay un como un código de silencio entre todas las instituciones del estado visitamos las diferentes fiscalías porque ese es otro de los grandes problemas que se genera en la sociedad hondureña que se han creado una serie de agencias hay por lo menos 38 reformas en materia de seguridad hay 15 nuevas agencias de seguridad en Honduras y de estas 6 le rinden informes directos al presidente de la república y no tenemos acceso a esa información y ese ejemplo de eso por ejemplo si hay un ataque a un defensor nosotros acudimos a quien inició el proceso de investigación y luego ha sido trasladado a otra instancia del estado y finalmente se pierde la información primaria y ya sabemos que las primeras horas son muy importantes pero no logramos tener acceso a toda esa información entonces si no hay información sobre cómo están avanzando las investigaciones y los peticionarios o las víctimas o los familiares de las víctimas no tienen acceso a esa información entonces nosotros no podemos hacer valoraciones y no podemos decir que hay avances en esos procesos de investigación entonces creo yo que se deben de generar mecanismos preocupa también que haya una serie de por lo menos 27 leyes en Honduras que impiden el acceso a la información entonces las organizaciones de derechos humanos trabajamos con información y solamente de esa manera se pueden desmantelar estos patrones a los que hemos hecho referencia actualmente no queremos abusar pero realmente cuando habla el Estado de ese espacio de interlocución que ha creado eso es muestra de la decisión y voluntad que las organizaciones que formamos parte vamos y concurrimos y estamos ahí pero antes de haber sido publicada ese espacio de interlocución que tenemos más de un año de estarlo haciendo cuatro de las organizaciones hemos sido miembros de ese espacio hemos sido víctimas el primer caso es el tres días antes de presentarnos ante la opinión pública el presidente de MUCA fue asesinado que MUCA es parte de ese espacio de interlocución a continuación tanto el Villa Campesina que es parte de ese espacio de interlocución y el COFADE aparecen como vinculados al al narcotráfico hemos pedido que se investiguen esos esos hechos y hasta la vez no hemos tenido respuesta de igual manera en el otro que es parte de ese espacio es el CPTRT y también ha sido señalado por el presidente de la república prácticamente que se estaban recibiendo fondos del 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 crimen organizado y y era justo para trabajar el tema de del sistema penitenciario de tal manera que eso es lo que en esa semana llevó al 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 presidente del CPTRT a estar en un hospital solo en el minuto que nos queda yo quisiera decirle al estado que nos dice que hay una unidad para investigación de defensores en la fiscalía de derechos humanos es cierto hay una unidad esa unidad es una fiscal nada más y esa fiscal no tiene investigadores entonces si no tiene investigadores no puede realizar su trabajo no existe un protocolo de investigación y al no existir este protocolo de investigación la fiscal lo único que hace es conforme a su experiencia instruir el proceso de investigación pero no tiene quien lo realice gracias disculpe muchas gracias una última pregunta comentario del comisionero y le pasamos la palabra al estado ruego que me disculpen porque por volver a hacer uso de la palabra pero ciertamente también es un aspecto de grave preocupación lo que se ha señalado de la estigmatización de que han sido sujetos sujetas las personas defensoras de derechos humanos y de de ahí y en una situación de vulnerabilidad y de grave riesgo es altamente delicado de ahí que con el mayor respeto pero con toda firmeza invitaría al ilustre al gobierno del ilustre estado de Honduras a que pudieran hacer un reconocimiento público en el por parte de las autoridades del mayor nivel posible con el objeto de reconocer la labor que desempeñan defensoras y defensores de derechos humanos y su contribución no sólo a la propia defensa de los derechos sino al fortalecimiento del estado de derecho y al régimen democrático gracias muchas muchas gracias comisionado Orozco con la palabra los dignos representantes del ilustre estado hondureño gracias por la oportunidad si debemos dejar claramente establecido que en los discursos del señor presidente constitucional de la república siempre hace referencia a la protección y promoción de los derechos humanos de nuestro país como también hace énfasis en el proceso que se tiene contra el crimen organizado y que lo está afrontando directamente y con rotundo éxito reconocido por los países hermanos y amigos que se trabajan en conjunto en ese tema no se ha escuchado criminalizar directamente a defensores de derechos humanos lamento escuchar esas palabras por acá el discurso siempre ha sido mano dura contra el crimen organizado siempre respetando y protegiendo los derechos humanos y a lo mejor ha sido malentendido algún tipo de palabras hechas en alguna manifestación sin embargo el 23 de noviembre se hizo un reconocimiento público de parte del señor presidente a la labor que realizan los defensores de derechos humanos en nuestro país para efectos de que puedan ustedes tener la tranquilidad que el estado no tiene ningún tipo de acciones de criminalizar a ningún defensor de derechos humanos y más bien luchamos constantemente por la protección y defensa de los mismos obviamente ustedes conocen las situaciones en las que nos desenvolvemos en el triángulo norte centroamérica y otros países vecinos también para tranquilidad del comisionado cabalado que hace la consulta sobre si el delito de sedición está contenido en la reforma que se hizo al artículo 184 del código progresal penal donde se limita la posibilidad de poder otorgar medidas cautelares distintas de la prisión preventiva ese delito no está contenido en ese decreto y también me atrevo a contestarle que no existe en este momento ninguna persona presa por el delito de sedición en nuestro país para tranquilidad suya me atrevo a decir sin embargo podemos confirmar con alguna información que nos pueda proporcionar el ministerio público y el poder judicial para poder confirmar lo que en este momento le estoy manifestando le cedo la palabra a la doctora Ligia Pizzicali para que pueda continuar con las respuestas a algunos aspectos que han planteado en la ronda de preguntas muy buenas mi nombre es Ligia Pizzicali del ministerio público se tomaron varios temas aquí vamos a tratar de abarcar lo que se pueda en este proceso respecto a la información sobre los casos como saben hay situaciones y están previstas en la en la ley del ministerio público y en el código procesal penal incluso en el pacto internacional de derechos económicos civiles y políticos incluso en la convención americana el tema de la investigación siempre está sujeta a asuntos de reserva en el entendido que no puede afectar el procedimiento lógicamente las víctimas tienen un acceso a la información salvo que haya una situación muy particular pero en principio se permite el acceso a las víctimas en todos los procesos de investigación sobre la falta de información que se tiene sobre algunos casos que señalaban para hacer una referencia básicamente en el caso de la UAM por ejemplo en el caso del señor José Ángel Flores que es la el reciente presidente del MUCA que falleció el 21 de noviembre pues ya fue judicializado el caso y ya se encuentra con órdenes de captura a las personas así como en el caso de José Trejo que también que es el hermano del señor Antonio Trejo igual hay más casos como el de Víctor Manuel Mata Oliva Sergio Magdela Maya y el menor Rulvin Villeda Miranda que también están judicializados el caso de Evelio Martínez Ortiz y Eber Martínez Flores algunos incluso con ya sentencias condenatorias el caso de Catarino López y José Luis Lemus también con lo cual se muestra que el proceso sí ha avanzado a partir de la creación de la unidad de muertes en el Bajo Aguá y lo que se pudo determinar en ese proceso es que ya no es una cuestión de sólo la situación específica de la tierra en sí o los terratenientes con los campesinos sino que se logró determinar la presencia de bandas criminales en la zona que hizo que se redirigiera la investigación y así se han podido resolver muchos de los casos a partir de las exhumaciones y todo el proceso que se pudo realizar esta información sí se ha tenido conocimiento de hecho la unidad de muertes tiene relaciones constantes y permanentes con varias de las organizaciones que funcionan en el Bajo Aguá en el caso de por ejemplo en el caso de la muerte de la señora Berta Cáceres también como saben ya está judicializado el caso que hay seis personas detenidas y están en el proceso de de su proceso judicial normal está por supuesto hay una orden de captura todavía pendiente y por supuesto que continúa la investigación en el caso de los autores intelectuales y en eso se ha informado siempre incluso en comunicados del ministerio público específicamente se ha dado esa información igual sobre muchos otros temas como la investigación de la pérdida del expediente en el caso de doña Berta entre otros finalmente podemos decir en el caso de las fiscalías la presencia de la fiscalía de derechos humanos y la fiscalía de las etnias ellos tienen funciones específicas y si tienen presencia en varios lugares del país y se tienen acceso a través de las fiscalías locales y si tienen apoyo y tienen la visión a través de manuales específicos para tratar los temas de defensores de derechos humanos y para las muertes o todas las situaciones de las personas de pueblos indígenas si me permite por la referencia específica el tema de las comparecencias del señor presidente tenemos el video aquí con el auxiliar de sonidos si ustedes lo permiten pero lo pueden escuchar y puedan comprobar de que de cuál fue el de cuánto tiempo sería cuánto tiempo es el cuatro segundos cuánto 40 segundos la protección de los derechos humanos debe ser parte de la cultura del pueblo hondureño hemos venido impulsando una agenda en esta materia lo seguiremos haciendo reconociendo también el rol que los defensores de derechos humanos juegan en esta construcción al margen de que estemos a veces en un debate muchas veces permanente sobre un tema u otro pero nos une eso y reconocemos su presencia su participación en esta lucha por la promoción y la protección de los derechos humanos en el país para puntualizar también el día 23 de noviembre se hizo oficialmente la instalación de la oficina del alto comisionado de las naciones unidas para el tema de derechos humanos en nuestro país entonces eso muestra la buena voluntad del estado de seguir trabajando en la promoción respecto de los derechos humanos solamente muchas gracias por las informaciones por el compromiso manifestado en las palabras del señor presidente de la república aquí en esta sesión también es un tema que la comisión va a seguir acompañando ojalá con la presencia en Honduras a ver evidentemente vamos a ver las fechas etcétera pero seguiremos acompañando este tema e inclusive en la próxima audiencia seguiremos con un tema bastante relacionado con el tema de esta audiencia con eso agradezco la participación y terminamos la audiencia gracias señor gracias gracias gracias